Buenos días, nos encontramos en la piscina municipal y bueno pues tengo el placer y ya por fin la satisfacción de anunciaros que por fin van a comenzar las obras, estamos con Enrique Pérez Huada de la empresa Arquistade que ha sido la concesionaria que se ha quedado la concesión tanto la gestión deportiva como la gestión de las instalaciones y que bueno pues tras la verdad que dos años de expediente por fin hemos llegado al punto en el que ya se van a comenzar las obras, una inversión de más de 600 mil euros que pondrá en modernidad y en una disposición nuestra piscina municipal como para poder disfrutar de ella en las condiciones en las que todos los vecinos de SAAP se merecen. Yo creo que el que mejor nos puede explicar cuál va a ser el proyecto deportivo y el proyecto de obra que se va a realizar en la piscina puede ser Enrique y él pues nos va a explicar un poco como es. Pues nada muy bien como el alcalde ha explicado muy bien estamos ya en los albores del comienzo de la obra algo que llevábamos deseando durante tiempo hemos estado trabajando en primero en la licitación de nuestra oferta con mucha ilusión en base a la experiencia que tenemos como gestores deportivos y luego hemos estado trabajando mucho con mi equipo técnico en el proyecto porque si bien el ayuntamiento ha hecho algo muy interesante que fue repensar la instalación en base a la experiencia de otras instalaciones deportivas y teniendo en cuenta que esta instalación es una piscina cubierta esa reflexión que ha hecho el ayuntamiento repensando en las mejoras posibles para cambiar el enfoque y que esto como bien ha dicho el alcalde no sea sólo una piscina cubierta sino que sea un centro deportivo municipal un centro plurideportivo un centro en el que va a haber una oferta amplia nuestra idea es que esto sea un centro neurálgico del deporte no sólo en san antonio sino en la comarca y en el que se practiquen muchísimos deportes desde el punto de vista de salud y porque no desde el punto de vista de que podamos formar futuros deportistas de san antonio y de los pueblos de alrededor que quieran venir a nuestro centro deportivo pensamos que ese proyecto que el ayuntamiento ha repensado durante estos meses aprovechando el parón de la pandemia más nuestra ayuda a nuestra experiencia en mejorar ese proyecto pues va a hacer de esta piscina cubierta una nueva instalación me atrevería yo a decir un centro que los que han sido usuarios de esta piscina les cueste reconocerlo el día que lo inauguremos desde los primeros días y en la medida que el avance de las obras nos lo permita dispondremos de una oficina de información para que todas las ciudadanas y todos los ciudadanos del municipio puedan acercarse e ir conociendo ya con más detalle la oferta de servicios las tarifas los horarios y que vayan ya pues animándose y vayan ya incluso apuntándose porque no para para en cuanto a la instalación esté abierta pues puedan disfrutarla la verdad es que en eso también queremos destacar la apuesta que ha hecho el ayuntamiento con una oferta de tarifas marcadas por precios públicos que va a ser la más competitiva de toda la comarca luego eso también hay que destacarlo porque es un esfuerzo que hace el ayuntamiento y que va a hacer que sea más fácil si cabe poder acceder a a la práctica deportiva y social en este centro